Muchas gracias por la presentación y pues muchas gracias al Comité Organizador encabezado por la doctora Lara por la invitación a participar en este interesante y cada vez más exitoso Congreso de Dolor. Yo voy a hablar de un tema del cual pues prácticamente dedico, diría yo, el 100% de mi actividad asistencial y práctica privada y voy a combinarlo con algo que seguramente ustedes que están tratando a pacientes con dolor pues ven con mucha frecuencia y que existe mucha, diría yo, confusión con respecto a los conceptos que tienen que ver con la demencia o las formas de deterioro cognitivo. Bien, entonces vamos a establecer el vínculo entre lo que es la demencia y el dolor. Vamos a revisar un poco sobre la clasificación y la fisiopatología de la demencia y esto es muy importante porque tal vez uno diría, si yo no estoy tratando a un paciente con demencia, a lo mejor no necesito saber qué pasa, pero vamos a ver que en el proceso de la evolución de la enfermedad es importante establecer qué sistemas están relacionados con el procesamiento del dolor y cómo a lo largo de la evolución de la enfermedad, esto va cambiando y va explicando entonces por qué algunos pacientes ya en etapas avanzadas de un proceso demencial tienen aparentemente menos dolor, pero hay características particulares. Vamos a hablar de la fisiopatología del dolor, pero ya en los pacientes que tienen este proceso de deterioro y nos vamos a referir principalmente a la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más frecuente de demencia en el mundo. Vamos a conocer o revisar un poco sobre cómo se puede evaluar el dolor en este grupo de pacientes y del tratamiento del cual ustedes seguramente aplican todos los días, pero en realidad lo que yo voy a hacer es un poco sobre lo que se conoce en relación al tratamiento del dolor. Y este esquema o esta figura pone en contexto lo que está pasando o lo que ocurre en el mundo. Lo que pasó en el año 2000, hablando de nuestro país, se estimaba que hasta el año 2000 pues teníamos una población menor de 60 años de edad que era inferior al 10%. Para el 2015 esto cambió. Ya sabemos que nuestra población mayor de 60 años de edad, considerada por la OMS, es ya superior al 10%, pero el problema será lo que ocurrirá en los siguientes 25 a 30 años. ¿Qué quiere decir? Que tendremos en nuestro país pues arriba del 25% de la población mayor de 60 años de edad. Es decir, todos los médicos, independientemente de la especialidad, vamos a estar tratando gente mayor con todos los problemas y enfermedades que conlleva la edad. Una de las enfermedades que diríamos es casi exclusiva del envejecimiento es la demencia. Y la más frecuente de sí es la enfermedad de Alzheimer. El panorama pues es desolador porque si bien es cierto que en los últimos tres años hubo mucha información respecto a que la demencia o la prevalencia de la demencia iba disminuyendo con respecto a las estimaciones de la OMS, la realidad es que sí, en los países o en los continentes, en el continente europeo principalmente, a través de estrategias de prevención y de control de factores de riesgo, lo que se estima es que los casos de demencia no incrementarán y si acaso habrá un discreto aumento del número de casos. Pero si ustedes observan en color naranja, son los países de bajos y medianos ingresos, en donde sí, allá sí, las predicciones o en nuestros países, ahí sí tendremos un enorme problema con el número de casos que incluso podría duplicarse y triplicarse con respecto a lo que hoy tenemos. Se estima que en el mundo, sólo para poner en contexto, en el mundo existen más de 45 millones de casos de demencia y si esto lo llevamos a otras enfermedades que consideramos devastadoras, por ejemplo la esclerosis múltiple, no existen más de 2 millones de casos en el mundo. En México, si acaso existirán 100 a 150 mil casos en México. Esto quiere decir que aunque estamos hablando de patologías que ocurren en diferentes grupos de edad, lo que hoy tenemos para tratar a la demencia, pues es prácticamente lo mismo que tenemos desde hace 25 años, no así con los tratamientos para la esclerosis múltiple, donde hoy pues tenemos tratamientos que prácticamente pueden detener la progresión de la enfermedad. Claro, hablamos de algo que se ha mencionado mucho, a veces la edad por sí mismo puede hacer que se limite un tratamiento a un paciente y esto evidentemente es incorrecto. Entonces, tenemos que establecer estrategias. Si la demencia fuera un país, consideraríamos que representa la decimoctuava economía en el mundo. Se habla que la demencia consume más recursos que incluso enfermedades que son consideradas catastróficas y evidentemente relacionadas con alta mortalidad, como el cáncer o incluso las propias enfermedades cardíacas, por encima de economías como Apple o Google. Esto representaría lo que se invierte en costos de atención directos e indirectos de un paciente que tiene demencia. Y hablo de tratamientos cuidadores que son indispensables para estos pacientes en etapas avanzadas de la vida. Decía que ya hay más de 45 millones de casos reportados en el mundo de demencia, y ustedes pueden ver, en América, 10 millones casi de casos, de los cuales aproximadamente un millón están en nuestro país. El problema, insisto, es lo que vendrá en los siguientes años. Lo que conocemos con respecto a la demencia es muy importante porque no es lo mismo tratar a un paciente con enfermedad de Alzheimer que tratar a un paciente con un problema cognitivo vascular o lo que hoy conocemos como demencias mixtas. Esta es la epidemiología o los datos con respecto a la forma más frecuente de demencia, que es la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en la clínica de trastornos de memoria del instituto es que la causa más frecuente es la forma mixta, donde el 50% de los casos tiene un componente vascular y un componente neurodegenerativo. Esto es muy importante porque estamos viendo en relación a las comorbilidades o los factores de riesgo que tienen los pacientes que atendemos en nuestro instituto, pero que seguramente también replican lo que atendemos en nuestra práctica diaria, pues son pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, fuman, sedentarismo, una serie de factores que van contribuyendo a que el factor vascular y neurodegenerativo emerjan muchas veces casi de la mano una de la otra. Esto es muy importante porque nos explica perfectamente qué pasa en el proceso de la neurodegeneración y por qué el patrón o las características del dolor en un paciente con demencia, ya hablo de enfermedad de Alzheimer, es distinto en las etapas tempranas al dolor que se presenta en etapas tardías de la vida. Y estas son las etapas de cómo se va distribuyendo el depósito de beta-amiloide, primero en las zonas que corresponden a la región temporal y a la corteza o a la región órbita o frontal, y después va migrando este depósito de beta-amiloide a otras áreas del cerebro en donde cada vez se va observando en etapas más avanzadas depósito de beta-amiloide. Y lo mismo va ocurriendo con la proteína tau, otro elemento que es característico en esta fosforilación anormal de la proteína tau, la formación de las marañas neurofibrilares que finalmente inicia en zonas específicas o más profundas a nivel cerebral, pero que después va teniendo este patrón de afección muy similar a donde se va depositando el beta-amiloide, pero lo va haciendo en unas etapas un poco más avanzadas. Importante recordar nada más que en el proceso de la memoria hay implicación de estructuras que tienen que ver con el procesamiento del dolor, es decir, en la memoria el componente de lo que conocemos como estructuras frontos subcorticales tiene que ver con este elemento de los ganglios de la base, es decir, y las partes de las redes temporoparietales a nivel temporal, a nivel del precunio, a nivel del cíngulo posterior, son las áreas relacionadas con la memoria, con la memoria de aprendizaje, no así con las partes que tienen que ver con la función ejecutiva en las cuales está la corteza motora, el área prefrontal y los ganglios basales en esta estructura que son el núcleo caudado y el putamen que conocimos como el estriado. Esto es importante porque vamos a ver que en la progresión de la enfermedad esto va explicando las características que van presentando los pacientes que tienen dolor y que tienen demencia. Hoy sabemos también que la enfermedad de Alzheimer que se consideró como un sinónimo de envejecimiento y que el hecho de envejecer predispone a la enfermedad, por supuesto que sí, y este es el curso que va siguiendo la enfermedad a lo largo de los años, pero ya sabíamos desde hace tiempo que muchos pacientes, después de llegar a una determinada edad parecía que el riesgo iba disminuyendo y hoy ya desde hace, hoy lo sabemos o lo tenemos cada vez más claro, pero ya de hace cuatro o cinco años se iba hablando de estas formas en las cuales la esclerosis de la región del hipocampo, donde está lo que corresponde a la consolidación de la memoria, había alteraciones que no están relacionadas directamente con el depósito de betamiloide y que entonces hoy se habla de estas formas tardías de neurodegeneración que no está relacionada con el depósito de betamiloide. Es decir, esto demostraría entonces que en realidad el envejecimiento predispone a tener enfermedad de Alzheimer, pero que también no es una necesidad específica que esta neurodegeneración ocurra a expensas de betamiloide. Este es un estudio de tomografía de PET, es un estudio de un paciente de ayer de la consulta que confirmamos pues que tiene una enfermedad de Alzheimer. Ustedes pueden ver en el esquema en azul toda la zona que corresponde al hipometabolismo a nivel neuronal en la región del precunio, en la región temporal y podemos ver claramente como este hipometabolismo en la región temporal posterior, pues en el contexto clínico a través del líquido cefalorraquidio, de la evaluación cognitiva, pues se corroboró el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué es importante entonces en el contexto de que un paciente vamos a tratar y tiene demencia? Es muy importante conocer las etapas en las que, por el proceso del deterioro cognitivo. Es decir, el paciente puede estar cognitivamente sano o podríamos decir, entre comillas, normal. Tenemos a los pacientes que pasan por una etapa que corresponde a lo que denominamos deterioro cognitivo leve. Este deterioro cognitivo leve es un estado intermedio entre lo que es cognitivamente normal y lo que sería un estado demencial. Y después vienen las etapas de la enfermedad en las cuales pasa por una etapa de demencia o de enfermedad de Alzheimer leve, de enfermedad de Alzheimer moderada y una enfermedad de Alzheimer severa. Pero es importante en el contexto considerar que alguien que tiene una enfermedad de Alzheimer severa, que suponemos y sabemos que tiene una puntuación de Minimental de menos de 10 puntos o de 8 puntos, que hay estados donde hablamos de una demencia severa avanzada. Y es importante considerar, utilizamos esta escala, que se denomina escala de FAST, que es la evaluación de la etapa avanzada de la demencia. Y nos va estableciendo que aquellos pacientes que ya tienen una puntuación arriba de 7 son pacientes que ya tienen una demencia tipo Alzheimer severa avanzada. ¿Por qué es importante? Porque se supone que en esta etapa un paciente va a morir en los siguientes 6 a 12 meses relacionado con la demencia. Lo importante, decía, de estadificar y conocer, pues es que no todo paciente que tenga demencia está en la misma etapa. Y esto es importante porque entonces debemos saber, ante cualquier situación de decisión, de tratamiento, en qué etapa del proceso demencial se encuentra el paciente para decidir qué intervención vamos a dar. Es decir, posiblemente es un paciente que ya no se beneficie en una intervención considerando que tiene una demencia severa avanzada y que va a morir seguramente en los siguientes 6 a 12 meses. ¿Y qué define a una demencia? Pues es ese síndrome clínico que se caracteriza por un déficit adquirido en más de un dominio cognitivo y que representa una pérdida respecto al nivel previo y que reduce de forma significativa la autonomía del paciente. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo identifico que este paciente tiene un problema cognitivo, la segunda parte más importante es determinar qué tipo de demencia tiene, qué etapa tiene de la demencia y eso me va a permitir a mí entonces, incluso evaluando con respecto al dolor, qué es lo que yo puedo tomar de decisión de tratamiento. Esto es solamente para poner en contexto que la enfermedad inicia, aunque se expresa en la vejez, inicia en etapas tempranas de la vida. Incluso, pues hoy sabemos que hay muchos elementos, incluso cierta carga genética, marcador o algún alelo, un estado deportador, que la enfermedad inicia en etapa de adulto joven, posiblemente con el estrés oxidativo, procesos inflamatorios, factorios, factores de riesgo y que entonces ya en la etapa intermedia se empiezan a formar o hacer estos depósitos de beta-amiloide, la fosforilación de la proteína tau, para que se exprese ya en la etapa entre los 60 y 65 años de edad. Y hay una estrecha correlación inversa, diría yo, en el fenómeno del proceso del deterioro y cómo impacta la calidad de vida de quien tiene una demencia, es decir, el depósito de beta-amiloide que inicia en etapas tempranas, los cambios que ocurren también a través de la neurodegeneración por el depósito de proteína tau, de esas marañas neurofibrilares y de esta fosforilación anormal, pero cómo el deterioro cognitivo va ocurriendo después de que hubo este periodo previo de deterioro cognitivo leve, que insisto, no es una demencia, es una etapa que en este momento a nosotros nos permite identificar de como una forma muy temprana y de poder intervenir para modificar los posibles factores de riesgo o controlarlos, si así es el caso, pero la importancia de cómo la calidad de vida, una vez que va presentándose este fenómeno, pues irá en declinación total hasta que el paciente muera de un proceso cognitivo o de alguna comorbilidad que pudiera tener antes del proceso del deterioro. ¿Qué pasa entonces con el fenómeno del dolor? En el envejecimiento ocurre una serie de cambios a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central hay cambios, incluso en la densidad de la población neuronal, pero también hay cambios en la sinapsis. Y esto es solamente para demostrar cómo, conforme progresa la edad, vamos encontrando alteraciones en la exploración física, por ejemplo, en la vibración, la fuerza de prevención, de lo cual ya se ha hablado con respecto a la fragilidad. Vean cómo el reflejo aquilio también puede estar disminuido y se ha considerado que muchas veces esta disminución del reflejo aquilio, por ejemplo, es consecuencia de una neuropatía o una alteración. Y muchas veces no, es una hipofunción o una degeneración del tendón aquilio que en realidad no está más que degenerado o perdiendo su función y no es que necesariamente exista una neuropatía. Y los cambios que se han descrito de manera general es que no existían alteraciones en la percepción del dolor. En el sistema nervioso periférico hay cambios en las fibras mielinizadas y no mielinizadas y hay una disminución de la conducción, además de que hay reducción de la función del nervio. Por lo tanto, sí es esperado que puedan producirse con respecto a la edad cambios que no son necesariamente relacionados con la demencia, pero que a esta gente mayor a la cual se le adicionan factores de riesgo, pues evidentemente esto cobra relevancia. Y decía que en el sistema nervioso central entre los múltiples cambios que existen son menor número de sinapsis, incluso disminución de las neuronas en el hasta dorsal, sin que tampoco necesariamente explique que haya una enfermedad de motoneurona, por ejemplo. Y algo que también ha sido descrito es el mayor uso de las fibras tipo C. Si todos recordamos, las fibras tipo C, las fibras amielínicas, son las fibras encargadas de llevar la modalidad de dolor y temperatura, sensibilidad superficial. Por lo tanto, hay un medio ideal durante el envejecimiento para que cualquier patología finalmente pueda producir alteraciones en el procesamiento del dolor y no solamente eso, sino también mayor probabilidad de que ese dolor no tratado pueda convertirse en un dolor crónico. Cuando se intenta revisar las causas de dolor en los pacientes que tienen demencia, y hablo de la enfermedad de Alzheimer, ustedes lo pueden ver a través de la puntuación global de Minimental, pueden observar que pues estos pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer, tenían una enfermedad de Alzheimer severa, probablemente avanzada, pero que en realidad las causas que producen dolor en el paciente con demencia no son distintas de aquellos pacientes mayores que no tienen un proceso cognitivo. Las causas de artritis, la artrosis o la osteoporosis, pues muy similares, dolor neuropático igual, es decir, existen ambos grupos y salvo las cuestiones oncológicas que fueron menos frecuentes o como causa de dolor en el grupo de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, pues en realidad comparten prácticamente el mismo espectro. Esto es lo primero más importante de resaltar, el paciente con demencia y con enfermedad de Alzheimer tiene dolor, tiene el dolor con las mismas causas que tiene la gente mayor sin demencia, pero vamos a ver que en muchos casos son subtratados por algunas cuestiones que tienen que ver seguramente con el mecanismo, incluso el cierto temor a usar los fármacos, dado que pues hay poca información sobre cuál es el mejor analgésico para un paciente con una enfermedad demencial. Y si revisamos, decía, con qué frecuencia se utilizan los analgésicos para el tratamiento del dolor y este es un estudio que evaluó pacientes de la comunidad. Vemos que, sí, en realidad usan con bastante frecuencia los analgésicos, igual, decíamos que ya sea cuando se interroga por autorreporte del paciente y que es capaz de hacerlo o por el proxy, por el cuidador que prácticamente nos dice que sí, hay mucha frecuencia de uso de analgésicos relacionados con dolor. Esto no quiere decir que todos los analgésicos o el dolor, todos los dolores sean tratados, sino lo que se intenta demostrar acá pues es que sí, que tienen dolor y que requieren utilizar con bastante frecuencia los analgésicos. Y algo importante tal vez sea en realidad a qué, creo que no, no se ve aquí un poco, pero en realidad en los pacientes que tienen un proceso de deterioro cognitivo, ya sea autorreportado por alguna escala que todavía el paciente pueda ser capaz de contestar o por información, pues en todos los casos siempre hay una enorme proporción de pacientes que tienen algún malestar, alguna sensación desagradable o pues que evidentemente les limita las actividades de la vida diaria. Sin embargo, cuando es por autorreporte parece ser que muy similar a lo que reportan los cuidadores, pero en los casos en los que en los casos ya de que existe discapacidad o en las actividades de la vida diaria parece ser que por informe del cuidador parece ser algo más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que uno debe considerar en relación a los aspectos para en un paciente con dolor y demencia? Sin duda, la etapa de la demencia. El tipo de demencia vamos a ver que aunque yo me voy a referir específicamente a la enfermedad de Alzheimer parece que las características del dolor por ejemplo en el deterioro cognitivo vascular es distinto. Hay que considerar la patología previa. Entonces, muchas veces el paciente tiene dolor agudo pero en realidad tiene un dolor agudo o un brote agudo de un dolor neuropático por ejemplo la neuralgia del trigémino. Ese paciente la tenía desde los 60 años de edad tiene 75 y ya tiene demencia y tenemos un antecedente conocido de dolor y que tuvo un paroxismo. También es importante considerar el tipo de dolor y evidentemente la intensidad y eso es importante estos cinco elementos para considerar en el grupo hablamos de gente mayor que de por sí ya representa un grupo selectivamente particular para la selección de analgésicos y entonces tenemos estos escenarios decía dolor crónico en quien ya tiene historia previa de un dolor y que se le diagnostica demencia en esos casos pues ya sabemos que hay una causa que está generando ese dolor y que sin duda ese dolor no tratado va a ser causa de episodios de delirium va a ser causas de incluso si es crónico de depresión y de alteraciones en el desempeño cognitivo aquellos que tienen dolor agudo pero que ya tenían un diagnóstico previo y ahí es tal vez el grupo más difícil porque no tenía una neuralgia y el trigémino si tenía una diabetes pero ahora empieza con síntomas que nos hacen pensar por ejemplo que hay una neuropatía diabética en alguien que ya tiene una demencia quien ya tiene una demencia y tiene un dolor crónico por una patología previa y decíamos el que tiene demencia más un dolor agudo por patología previa es decir los escenarios el dolor en general en este grupo de pacientes no es es decir no es particular hay características especiales y eso nos puede ayudar a identificar a estos pacientes y a decidir un mejor tratamiento hablaba del tipo de demencia aunque este estudio que es interesante y fue publicado en 2016 intentó demostrar el porcentaje de dolor o el porcentaje de pacientes que tenían un episodio de dolor ya sea con enfermedad de Alzheimer con demencia vascular o con demencia mixta hay que considerar que estos pacientes además de todos estos fenómenos o características particulares que los acompañan también tienen mucha comorbilidad son diabéticos hipertensos dislipidémicos con hipotiroidismo con deficiencia de vitamina D con muchos elementos que son acompañantes del proceso demencial y lo que podemos observar es que pues prácticamente en todos los casos en el caso de la demencia de tipo Alzheimer 50% de ellos reporta alguna etiología del dolor decíamos muy similar entonces a lo que son pacientes que no tienen demencia y lo mismo pasa con la demencia vascular en donde incluso suele ser algo más frecuente tener o reportar dolor y lo mismo con la demencia mixta cuando vemos las etiologías o las causas o quien padece más dolor por ejemplo en este estudio en casas de retiro podemos reportar que los pacientes con demencia vascular son los que más reportan causas de dolor y esto es interesante lo vamos a revisar un poco más adelante y lo mismo va ocurriendo con respecto al tipo de dolor predominantemente existen causas de dolor de tipo no susceptivo seguido de las causas del dolor mixto con este concepto que aún no es bien reconocido esto tal vez sea la parte importante del conocer y entender por qué esta gente que tiene o este paciente que tiene demencia tiene alteraciones en el procesamiento del dolor hay dos sistemas que todos conocemos el sistema medial que corresponde a estructuras que son la amígdala y si vamos recordando son estructuras anatómicas que tienen que ver con muchos elementos que están relacionados con la emoción y la conducta del dolor el tálamo medial o los núcleos intralaminares el hipocampo el síngulo anterior la corteza prefrontal que tiene que ver y con aspectos que tienen que ver con relaciones endocrino autonómicas esto está relacionado con los aspectos cognitivos y afectivos motivacionales del dolor es decir esto entonces nos va explicando por qué en etapas tempranas de una demencia el paciente prácticamente no tiene alteración ni en la interpretación ni en la percepción del dolor entonces es muy claro que aquel que tiene demencia leve claramente nos puede decir que le duele incluso nos podría decir hasta ahí qué tipo de dolor tiene pero vamos a ver que conforme progresa la demencia esta capacidad se va perdiendo este sistema es el que más se afecta en la enfermedad de Alzheimer y se ha podido observar que por ejemplo en los pacientes con trastorno cognitivo de etiología vascular no suelen tener tanto estos cambios o estas características dado que el componente vascular suele afectar muchos sistemas de manera pues mucho más heterogénea que en el patrón característico de depósito de beta-amiloide y de proteína tau y el sistema lateral que está relacionado con aspectos discriminativos intensidad y la calidad del dolor por eso incluso hoy se sabe que aquel paciente que tiene una demencia severa su umbral al dolor incluso no solamente no disminuye sino puede hasta aumentar entonces un paciente tener una demencia una enfermedad de Alzheimer severa va a tener percepción del dolor es decir la intensidad la va a reportar solamente si este es un dolor muy muy severo en pacientes con demencia hay una mayor afectación decía del sistema medial y hoy se habla de un sistema rostral que es el parte del sistema límbico y recordemos que el sistema límbico pues está francamente relacionado con los aspectos que tienen que ver con las emociones y el dolor no es la excepción este esquema entonces tan complejo lo único que nos muestra es que en realidad hay una interconexión entre lo que corresponde al sistema medial con estas estructuras que decíamos que le dan la parte motivacional del dolor el sistema lateral que corresponde al área somatosensorial y a la parte lateral del núcleo talámico y el sistema límbico que le da el componente emocional hay una interrelación en estos sistemas esto solamente es para mostrar cómo cada una de estas estructuras que forma parte del sistema medial lateral o rostral tiene que ver con el procesamiento con alguna función de este procesamiento del dolor como vemos resulta bastante complejo el involucro del sistema que procesa el dolor de manera natural pero si además de ello adicionamos los factores de riesgo como es este fenómeno del depósito del betamiloide pues entonces nos va explicando cómo hay una interconexión entre el sistema medial que se ve afectado de forma muy temprana en la enfermedad de Alzheimer y el sistema lateral en donde podemos observar claramente que en etapas más avanzadas incluso el reporte de la sensibilidad o del sensorio pues está prácticamente normal y sólo en etapas muy muy avanzadas va a estar disminuido finalmente en la enfermedad de Alzheimer decíamos los resultados que nos muestran con respecto a estos cambios que ocurren a nivel de estructuras que están procesando el sistema medial y lateral va finalmente a dar cambios en el modelo de interpretación del dolor sin cambios que quiere decir que estos pacientes responden al dolor en etapas tempranas van a procesarlo de manera normal y en etapas más avanzadas incluso este procesamiento final del dolor podría estar normal o incluso incrementado el sistema estriatal también es algo que está muy afectado no es parte del sistema del dolor pero es muy importante solamente recordar que este sistema o este sistema estriado el cuerpo estriado tiene que ver con componentes que van a dar elementos de procesamiento y de sensibilización en el proceso del dolor y algo importante tiene que ver con el aprendizaje y la flexibilidad cognitiva es decir este sistema que además participa en el procesamiento del dolor tiene que ver también con elementos de la memoria del dolor es decir es un sistema que para nosotros y por eso en el componente o en la etiología vascular se considera que este procesamiento del dolor es distinto es decir porque es una zona que tiene gran predilección del sistema vascular por afectar cuando hablamos entonces poniendo un ejemplo de la prevalencia de dolor de espalda abajo en gente que tiene procesos cognitivos severos ustedes pueden ver en una paciente o una persona que va a tener un proceso de deterioro y una declinación cuando analizamos en pacientes que tienen deterioro cognitivo leve podemos observar que la prevalencia del dolor lumbar puede ser mayor pero vean como en aquellos que tienen un trastorno cognitivo severo hay una menor prevalencia del dolor pero esto va generando que conforme va aumentando la edad podría irse interpretando de manera más intensa este es un ejemplo de un caso de un paciente que tiene una herniación discal es un paciente con una demencia mixta leve es un caso real de un paciente donde ustedes pueden ver que hay herniación discal con protusión del disco y compresión radicular en L4 L5 y en L5 S1 esta es su imagen de resonancia magnética y tiene un proceso de deterioro cognitivo mixto una demencia mixta leve en el cual su causa principal de queja es el dolor en este momento es decir tiene un dolor muy característico de un componente radicular con una marcha claudicante pero es un paciente que está en una etapa leve y tiene 67 años de edad y esta paciente ha sido subtratada para esta causa del dolor y el dolor la tiene con depresión y la depresión es un potente factor de riesgo para progresión del proceso cognitivo aquí la la disertación entrará si no ha sido bien tratada deberá recibir un tratamiento óptimo del dolor pero si no respondiera a un tratamiento óptimo del dolor en esta etapa de la demencia en realidad no la limitaría de si fuera necesario y por edad del tratamiento quirúrgico si así fuera necesario dos formas hay de obtener el diagnóstico en un paciente que tiene demencia y tiene dolor uno a través del autorreporte han sido evaluadas múltiples escalas la escala que más ha demostrado que puede ser útil en pacientes con dolor a través de la evaluación por autorreporte es la escala numérica y esta escala que se conoce como numérica con colores lo que permite al paciente en etapas de deterioro cognitivo leve y de demencia leve a moderada establecer la intensidad del dolor para aquellos casos de a través de en aquellos casos ya de demencias moderadas severas donde el paciente pues tiene dificultad para comunicar y decíamos empieza a tener alteraciones mayores en el procesamiento hay diversas escalas una de ellas es evaluar el comportamiento en realidad yo podría decirles que en la clínica nosotros pues básicamente lo que hacemos es en realidad al antecedente previo y en aquellos casos en los que existe una alteración o una alteración en el patrón característico común de evolución del deterioro siempre se intenta pensar si no está teniendo alguna causa que esté generando dolor y esta escala que ha sido una de las que más se ha promovido su uso en pacientes con demencia que es la PEINAD en realidad es una escala que es de observación no es una escala por autorreporte y esta escala no ha sido validada y aquí el punto más importante tal vez sea que a través de metanálisis se ha intentado en pacientes con demencia evaluar pues prácticamente todas estas escalas esto es un metanálisis el cual concluye pues que en realidad ninguna escala puede es más útil que otra es decir ninguna tiene una buena sensibilidad y que es a través tal vez de lo que ocurre en la práctica diaria como se establece el diagnóstico respecto a las causas de los fármacos que se utilizan en un paciente que tiene demencia sin duda el fármaco más utilizado pues es el acetaminofén los opiáceos decía que en realidad dependerá del país en donde se haga un estudio pues habrá un mayor uso o no de opiáceos y algo importante tal vez sea también decía que 50% de estos pacientes con demencia tienen dolor y que cuáles son las causas para el manejo insuficiente del dolor en estos pacientes y esto es muy muy razonable diría yo falta de estudios farmacológicos en donde se evalúen realmente en condiciones reales a estos pacientes bajo un diagnóstico correcto de la etiología del dolor el tratamiento óptimo se basa casi siempre en la experiencia la elección del tipo y dosis de analgésicos se realiza sin un claro conocimiento sobre el impacto que va a tener ese fármaco sobre la función cognitiva y esto es sumamente importante porque la decisión de usar un opiáceo pues muchas veces puede ser en relación a si está en una etapa avanzada si está en una etapa moderada o en una etapa leve esto ya lo hemos platicado antes en realidad sobre cuál es el efecto de los opiáceos a largo plazo sobre la función cognitiva y la realidad es que los metanálisis tampoco han demostrado de manera clara que sean un factor que se asocia a riesgo de tener deterioro pero también hay algunos que muestran que sí entonces se ha intentado hacer un análisis sobre el tipo de opiáceo pero en realidad sabemos perfectamente sobre lo que hoy representa la duda sobre su efecto a largo plazo esto en síntomas conductuales es algo interesante cada vez más en base a esta escasa evidencia pero se van obteniendo estudios en donde aplicando escalas para síntomas conductuales y utilizando tratamientos basados en paracetamol o en un opiáceo se ha podido demostrar que mejoran los síntomas conductuales es decir aquel paciente que tiene una demencia leve o moderada que tiene un cambio en su comportamiento que no encontramos una etiología no existe un proceso infeccioso no existe una causa metabólica algo que esté generando este cambio en el comportamiento en esos casos se les trata o se les trató a estos pacientes sudándoles paracetamol o utilizando un opiáceo y lo que se observó es que sí que los síntomas mejoraron esto también ha sido controversial hay estudios que muestran que hay beneficio otros que no finalmente dependiendo del tipo de dolor pues se van utilizando decía para los dolores agudos sin duda el paracetamol es el más utilizado seguido del ibuprofeno los opiáceos en baja proporción y en los casos de dolor crónico podemos observar como también los opiáceos van incrementando el uso pero algo importante para el dolor agudo en algunos estudios se ha demostrado que no hay diferencia en el uso de analgésicos en los casos de demencia y dolor crónico es donde parece ser que hay mayor o menor tendencia a utilizar analgésicos es decir los pacientes con demencia y dolor crónico se tratan mucho menos que los pacientes con demencia y dolor agudo este estudio demostró es un estudio realizado en Estados Unidos recientemente publicado en Alzheimer and Demencia y lo que demostró es que en los pacientes que tenían Medicare seguro que les dan en Estados Unidos para pacientes mayores con enfermedades crónico degenerativas de 19 mil beneficiarios 7.7 tenían demencia el uso de opioides fue bajo es decir eran pacientes que tenían dolor crónico pero que el uso de un opiáceo fue bajo y este otro estudio bueno aquí finalmente nos muestra como la diferenciación entre aquellos que utilizan un opiáceo es poco frecuente sin embargo insisto depende mucho de lo que el país donde se estudie es donde observamos la tendencia a usar más opiáceos en un paciente con demencia o en un paciente sin demencia y este último estudio solamente para mostrar cómo este concepto de no usar el opiáceo en un paciente con demencia moderada o severa con síntomas conductuales es algo que evaluó el uso de un opiáceo para valorar si había una reducción en los requerimientos de antipsicóticos y benzodiazepinas en pacientes con demencia de tipo Alzheimer y lo que pareció sí es que finalmente el uso de un opiáceo en pacientes con demencia y que tenían dolor redujo el grupo redujo el consumo de antipsicóticos y de benzodiazepinas ustedes pueden observar aquí que si bien al inicio del tratamiento hubo una necesidad de mayor uso de antipsicótico y de benzodiazepina en realidad al seguimiento a un año estos pacientes requirieron menos uso antipsicótico esto tiene una doble visión el riesgo que representa utilizar un antipsicótico y todos los eventos cardiovasculares o el riesgo de utilizar un opiáceo en un paciente que tal vez lo necesite entonces adicionalmente a este efecto analgésico también podrían ser o tener un beneficio en el manejo conductual y en la reducción del consumo la necesidad de uso de benzodiazepinas o de antipsicóticos que realmente nos preocupa mucho en el paciente con demencia finalmente solamente recordar que el dolor es prevalente en pacientes con demencia afecta al 50% de ellos la enfermedad de Alzheimer afecta predominantemente al sistema medial y es por eso que en etapas tempranas leves moderadas el dolor pues hay una mayor predominancia y percepción del dolor una mayor tolerancia en etapas avanzadas de la enfermedad ya en etapas severas en etapas tempranas se conserva el aspecto efectivo afectivo emocional del dolor es decir el sistema medial está funcionando básicamente sin cambios y es importante identificar la etapa de la demencia y probablemente el tipo decíamos si es vascular o es degenerativa allí podremos encontrar algunas alteraciones ninguna escala ha demostrado ser superior por lo tanto pues tendremos que validar tal vez en base a nuestra evidencia en nuestros países o en nuestras consultas que escala podría ser más sensible para detectar dolor en un paciente y parece razonable en el tratamiento del dolor seguir las pautas de tratamiento del dolor en gente mayor es decir ese concepto que seguramente ustedes manejan de dosis bajas incrementos graduales basado evidentemente también este aspecto relacionado con la edad muchas gracias